El informe de participación en el curso permite filtrar por rol de usuario y actividad. Además, también ofrece la posibilidad de distinguir si el alumno ha visto la actividad o ha participado en ella. Para acceder a este tipo de informe, debes pinchar sobre el menú Informes del bloque Ajustes y elegir Participación en el curso. En la parte superior de la página disponemos de una serie de filtros. Módulo hace referencia a las actividades o recursos de la asignatura. Periodo permite seleccionar un rango de fechas, un día, una semana, un mes, etc. Mostrar solo permite seleccionar un rol concreto, estudiante, profesor, gestor... Mostrar acciones permite distinguir si el rol seleccionado en el filtro anterior ha visto la actividad con la acción vista o ha participado en ella con la acción mensaje. Si tenemos grupos creados, podemos filtrar los resultados por los mismos. En este caso, vamos a ver cuáles de todos mis estudiantes han consultado el foro general. Pulsamos el botón Ir... Y el informe nos muestra entonces qué estudiantes han accedido. En este caso, solo ha accedido el alumno online 1 y lo ha hecho dos veces. ¡Gracias! ¡Gracias!